Hi, hola Ni hao ¿Cómo están? Bueno, hoy traigo una receta argentina Que en realidad no sé si es argentina Pero que lo estoy haciendo en Argentina y se come Porque soy argentina es otra cosa No sé si es parte de las recetas tradicionales Me van a retar los argentinos Pero bueno, no soy ninguna gastronómica Hoy traigo una receta que no estoy seguro de si visitas Argentina Pero yo lo he hecho aquí en Argentina Así que podría ser... No es tradicional Pero... Es tasty Ok, es llamado Mayonesa de zanahoria Mayonesa de cariote In English It's made of cariote It's hot oil of sunflower Scarlic Lime That's all And you process it Ok Ok I'm going to tell it in Chinese Hey Good I'm going to eat I'm going to eat I'm going to eat a Mayonesa de zanahoria Mayonesa de zanahoria Mayonesa de zanahoria mayonesa de zanahori woman douche mayonesa de zanahori bueno las cosas que vamos a comer galletita traviata junto así que esto sigue tradicional ok, me olvidé estas coquillas son tradicionales en argentina es de una marca llamada traviata traviata y esta es una marca argentina muy popular así que la mitad de la mesa es tradicional en un modo este es el sonido de la papel este es la coquilla la marca Ok, estos son los carcassos. Y aquí hay... Voy a probar. 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 Lo haré. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso es todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!